Uno de cada dos niños que padecen cáncer no asiste con regularidad a la escuela por temor al acoso de sus compañeros. Además de luchar contra la enfermedad, los pacientes deben lidiar con la discriminación. Este domingo, la esfera gigante del monumento a la mitad del mundo amaneció con peluca, una analogía que pretende sensibilizar a las personas sanas. Queremos decir que desde la mitad del mundo, desde el centro del universo, está creciendo optimismo, está creciendo alegría, está creciendo solidaridad en la vida de miles de niños con cáncer y sus familias en el Ecuador. Esta iniciativa forma parte de una campaña de la Fundación Cecilia Rivadeneira, en la que además se busca recolectar fondos para crear una escuela granja. Su objetivo, conjugar la educación formal con la relación con la naturaleza y los cuidados especiales que los niños y jóvenes con cáncer requieren. La escuela granja contará con espacios seguros, atención médica permanente y apoyo psicológico. Los alumnos accederán a actividades lúdicas como la musicoterapia, artes plásticas y escénicas, para que puedan relajarse y expresar sus sentimientos. De hablar con el pasto, de interactuar con los perros, de aprender a ordeñar una vaca, de soñar con una casa en el árbol, este sueño mágico de devolver a los niños con cáncer, esto que tanto se merecen. Una campaña llena de alegría y optimismo con un mensaje. Para superar la enfermedad se necesita del apoyo y la comprensión del mundo. Creo que el Ecuador es un país solidario, donde si tú explicas la razón por qué se está haciendo esta campaña, la gente contribuye. 5.000 voluntarios recorrerán este mes las principales avenidas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Barrio y Puerto Viejo, para receptar la colaboración ciudadana en este proyecto que beneficiará a cientos de pacientes con cáncer. Vanés Servaz, Ecuador TV.